Bien, nuevo bloque de punto. Aparte, esa música es muy relajante, ¿no? Como que escuchamos ahí como que todo se podría distender un poquito más. Está como para... Euge la vemos ahí tranquila, relajada. Ah, me voy a sacar esto para hacer la columna. Se va a sacar separiscos solamente para hacer la columna. Porque puede y porque quiere. Pero por sobre todo las cosas, mira, Jory, yo sé que a vos te gusta mucho la columna de Cinebar por dos cuestiones. Primero porque la hace Euge, que ya de por sí tiene su encanto extra. Y segundo porque trae recomendaciones para todos los gustos. Mira, hacemos un repaso de trabajo, Love Life, una serie como la misma ya decía. Para ventilar. Para ventilar. Ni siquiera sé qué significa ventilar. Ya la conozco así. Cuando uno ventila. A ver los codos de algo tuyo. Ah, ventilar tu vida. Ventilar tu vida. Ah, bien. Sí, meto boca. Bueno. Space Jam, freaks, clásicos, de todo. Y hoy, mira, Euge trae un título que, te voy a ser sincero, anoche la quería ver para traer la tarea. Pero Euge dijo, voy a hablar de, ¿puedo decir el nombre? ¿O querés decirlo vos? No, digo yo, lo mismo. Del Hombre Invisible. Bien, El Hombre Invisible. ¿Qué pasa? Hay un montón de películas de El Hombre Invisible. Nunca puedo verla. Claro, no lo podés ver a El Hombre Invisible. No, nunca sé verla. Eso es gracioso. Sí, sí. Así que estamos muy perdidos. Guíanos. Bueno, les cuento. Voy a traer El Hombre Invisible, la de él, 2020. ¿Por qué? Porque en Cafecitos me pidieron una película de suspenso, me dijeron nota conocida. Esta es conocida, pero bueno, chicos. Va igualmente, cumple. Iba a traer, capaz, algunos clásicos y qué sé yo, pero no me dio el tiempo y me llamó la atención esta película y la vi y voy a dar mi devolución. Bien. ¿Empiezo? ¿No más? Pero antes, ¿hay tarjetitas hoy? Bueno, se olvidé. Me iba a decir ayer también, es que me olvidé. Yo apenas dijo cine bar y dije, uy, trajo la tarjetita. Es que me la olvido, no sé. Tenés que traerlas y dejarlas acá en la ruta. Sí, es verdad. La próxima. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, El Hombre Invisible, de 2020, dirigida por, busqué cómo pronunciarlo, Lee Wannell, que es el guionista de la saga de Lujo del Miedo. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, es una película que trata de una mujer que quiere escapar de una relación violenta. Tóxica. No, no, violenta. Violenta literal. Sí, sí, violenta. Ah, violenta. Y una vez que ella escapa, voy a contar la premisa así muy cortita, una vez que ella escapa de esta relación violenta, empieza a tener ataques de algo que no existe, de un hombre invisible. Y todos dicen, no, querida, estás mal de la cabeza, no te está pasando nada, te estás inventando todo. Y bueno, ahí se va desarrollando la película. La película está protagonizada por Elizabeth Moss, más conocida por Peggy, de Mad Men, o la de The Handmaid's Tale, también la protagonista. La rubia. La de Mad Men. Peggy, Peggy. Sí, la chica de Mad Men. Sí. La que empieza como secretaria, después es como writer. Elizabeth Moss, una gran actriz, la verdad, una locura, que básicamente es ella la película. ¿Por qué? Es la primera vez en la historia de El Hombre Invisible, que es un personaje ya bastante conocido, y en la historia de cualquier película así de terror suspenso, así de monstruos, por decirlo de alguna manera, que la película se cuenta desde la perspectiva de la víctima. Porque vos ves la cara de ella todo el tiempo, y lo que actúa esa mujer es una locura. Ahora, hablando más de la película, después me voy a meter más con los detalles, las curiosidades. Las tarjetas. Las eugedatos. Como diría Lone. Quedó, quedó. La primera secuencia de la película arranca, dura 10 minutos, y es una construcción perfecta del suspenso. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo contar mucho porque no quiero espolear, pero básicamente es ella escapándose de la casa. De este hombre violento. Que aún no es invisible. Aún no es invisible. Ella es la novia de un empresario muy, un científico especializado en óptica. Bien. Ese es un dato muy importante para saber por qué después... Óptica. Óptica. Ah, ok. Ojos. Cámaras. Óptica. Lentes. Ok. Ahí está. Sí. A ver, tenía cualquier cosa. Y toda una secuencia de 10 minutos de ella escapándose de la casa. Con un silencio perfecto, ideal para construir. Y todo oscuro, con mucho cuidado de no despertarlo al novio, todo. O sea, una construcción perfecta de lo que va a ser la película. Y me parece que eso es a destacar. Eso es un puntito para arriba. Bien. Porque va construyendo de a pocos toda una sensación de suspenso. Algo que se menciona mucho y que acá seguramente vas a coincidir es que, viste que se dice que los silencios nunca son malos. En algunos casos, cuando están bien utilizados, son buenos. En este caso me mencionas que al principio hay mucho silencio y no tiene por qué ser malo. No, pero es para construir ese clima de que pasa, de tensión. Y lo logra. Porque hay algo, esta película, el director dijo que se inspiró mucho en clásicos de Hitchcock, que es el rey del suspenso, que hay como una regla de Hitchcock que decía lo siguiente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. A ver. Si vos, en una película, tenés a dos personas hablando en una mesa. Sí. ¿No? Y de repente, pum, explota la mesa. Ahí que ganás. Tenés como un momento de sorpresa en el espectador. Pero, en cambio, si vos mostrás que abajo hay una bomba, pero que los personajes no saben, y vas mostrando la bomba y los personajes, bomba y personajes, va generando tensión en el espectador porque no sabés qué va a pasar y los personajes tampoco saben. Y eso es lo que, como la teoría de Hitchcock. Muy bueno. Vos podés ganar cinco minutos de suspenso y tensión o un minuto de sorpresa en el espectador. Eso me parece bastante bien construido porque hace que el espectador hable. La clase que habla, por ejemplo, ¿no ves que hay una bomba? Mirá, dale, mirá abajo. Claro, ponga. Bajá un poquito la miradita. Y esta película se nota que está inspirada en Hitchcock porque hace esa construcción del suspenso muy bien. Y también te obliga, como hay un hombre invisible, te obliga a prestar atención. A todo. Porque te perdés un detalle y medio como que pierde la gracia. Si no, no entendés qué está pasando. Si no lo ves, cagaste, ¿no? Como el hombre invisible. Después, algo que ya más críticas, más personales, desde mi punto de vista. Me gustó mucho que trata un tema muy importante como la violencia en las relaciones. Pero lo mezcla con esto de la ciencia ficción del hombre invisible. Pero no es que hace que el hombre invisible sea un monstruo a lo Frankenstein y listo. Sino como que muestra que este personaje violento puede ser una persona cualquiera que camina por la calle. O sea, lo que le agrega la ciencia ficción no le quita lo violento al personaje. ¿Me explico? No es que es un monstruo y ya está. Y bueno, no. Es una persona común que tiene la capacidad de hacerse invisible por motivos que, bueno, tienen que ver la película. Y eso me parece que está muy bueno porque nos muestra cómo funcionan los sociópatas en la vida real. Después, también lo que construye muy bien es el gaslighting. ¿Ubican en el gaslighting lo que es? Publico la palabra pero no entiendo bien qué es. Es como cuando en una relación, sea de pareja o lo que sea, la otra persona te hace cosas y vos le decís, che, me hiciste esto. Y te dice, no, no, estás loca. Como que te hace quedar como un... A vos como la que está mal. Y eso es algo que en las relaciones violentas pasa un montón. Re tóxico. Claro, y lo bueno que tiene esta película es que vos obviamente estás viendo todo lo que pasa y tenés motivos para creerle al personaje de Cecilia, que es la protagonista, de che, le está pasando algo, es real. Pero a la vez, el estrés que tiene el personaje y la cara de loca, entre comillas, que tiene hace que vos también digas, no le creo. Y me parece que está bueno eso que plantea en el espectador de capaz a veces nosotros no creemos a propias víctimas porque están desencajadas. ¿No? Como ponernos en ese lugar más de empatía y decir, y sí, una persona que tiene estrés postraumático no va a tener las mejores herramientas para expresar lo que le está pasando. Y eso también me parece que está muy buena en la película, como lo expresa. Y bueno, y ella es una reina. En líneas generales entonces remarcamos dos cosas. La primera que la construcción es muy buena en la película en general. Y la segunda, la actuación de la actriz. El actor... El actor es... ¿Lo tengo de otro lado? Porque los nombres no me pidan. Oliver Jackson-Cohen. ¿Es conocido en el mundo de...? ¿Sabés qué? Es conocido, o sea, de cara es conocido, pero no es besaje. Esos actores que de cara los retenés, pero no sabés cómo se llaman. Ese. Bien. Esos actores. Pero él actúa bien en esos temas. Sí, sí, sí. No tiene muchos momentos, pero bueno, sí. Y si lo ve prácticamente. Claro. Muy bien. Muy bien. Y después, bueno, ahora voy a contar algunas mini curiosidades, porque son minis. A ver, Eugedatos. ¿Qué? Eugedatos. Eugedatos. Eugedatos, sí. Ah, Eugedatos, sí. A ver. Es una película que está basada en la novela El Hombre Invisible de Herbert George Wells. Hay una novela. De 1897. Mirá vos, me acabo de enterar. Y la primera película que se hizo de El Hombre Invisible es en el 1933. Pero, como dije antes, esta película no tiene nada que ver con esa historia. ¿Por qué? Porque trata de una violencia, violencia de género, desde la perspectiva de la víctima o la sobreviviente, mejor. Mientras que la original, la novela, perdón, luterita, habla de un científico que crea una pócima, se hace invisible y después esa misma pócima no solo lo hace invisible, sino que lo hace violento y después él no la puede revertir. O sea, la novela y la primera película están enfocadas en el mismísimo Hombre Invisible y esta no. Pone la mirada al foco en la chica que sofre de la violencia de género. En la chica, claro. Ah, mirá. Y, de todas maneras, hay muchos guiños en la película nueva a la clásica, a la del 1933. Creo que hay una en el medio también, ¿no? Porque a mí me suena que he visto El Hombre Invisible, pero ya a color y más antigua. ¿Con Kevin Bacon? Puede ser. Pero no sé si se llama El Hombre Invisible. Creo que está como basada, pero no sé si se llama El Hombre Invisible, pero me suena, sí. Y después, algo que me pareció muy bueno del director, el director, bueno, es un hombre, que para que sea más real la violencia, no, cómo mostraban la violencia de género, se entrevistó con muchas sobrevivientes de violencia de género y también le pidió a la actriz Elizabeth Moss que participara en la construcción del guión para que no sea solamente escrito de una mirada masculina como la que tiene él. Así que eso, la verdad que para destacar. Y otra cosita, este es un ratito así más. Las escenas de violencia las grabó la mismísima Elizabeth, casi no tuvo dobles. Y el actor que hace del novio fue el mismo el que se puso el trajecito croma, se lo calzó al actor, no es otro, uy, no es un especialista en croma, era él mismísimo, que casi dice que no agarra el proyecto porque era incómodo el traje, pero bueno, después se terminó quedando. Así que es eso, no puedo contar mucho porque si cuento mucho, pero tengo algo que es clave, el final para rebolear el poncho también. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me gustan ese tipo de películas. Ese tipo de finales, sí, sí. Van a rebolear el poncho y hay un subgénero, bueno, no es un subgénero real, pero que son las películas que se llaman, que terminan con Good for Her, como bien por ella, bien por ella. Sí, sí, así que van a estar reboleando el poncho y ablogeando y diciendo, vamos, vamos. Así a la bebecita, encima de la cuna va a estar así, regulando el chalequito. Pero bueno, en conclusión, para ir cerrando y dar un círculo. Te iba a preguntar eso, el puntaje también. Ah, sí, bueno, le voy a dar tres estrellas y media. Tres ebujas y media. Tres ebujas y media. Bueno, va de la misma mitad. Generoso. Generoso, porque, bueno, porque me gustó, haciendo un breve resumen, me gustó la construcción, la fotografía, la cinematografía, es muy linda. La construcción de León, Elizabeth es una reina que venga con un traje invisible y me me pegué. Bueno, 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 bueno. Cuentas sombras de UG. Sí, sí, sí. No, no, posta, Elizabeth es una reina y me gustó mucho que haya el trato que tiene a la violencia.